sentido común y por esa manera es que yo me emocioné. Pero ahora para esta parte de la presentación les quiero dejar con una joven emprendedora también tiene 22 años, ya está formando su organización y lo está haciendo fuerte. Este es de Toluca, una persona que está teniendo todos los resultados y que tiene toda la información. Aparte que es una persona increíble y que le encanta ayudar. Está, perdón, perdón, María, María Toluca. María, bienvenida, la sala es tuya. Gracias, Alex, muy buenas noches. Es un honor para mí estar aquí el día de hoy y bueno, aún no tengo el gusto de conocer a Alex y a Majo, pero sin duda con todo lo que he escuchado sobre los dos ya son una gran inspiración para mí. Como lo mencionó Alex, mi nombre es María Fernanda González, tengo 22 años, soy recién egresada de la licenciatura en negocios internacionales y bueno, como todos me puse a buscar trabajo en cuanto salí, pero pues ya sabemos cómo está la situación actualmente y en busca de una oportunidad real y sólida, me topé con Flash gracias a que mi papá me compartió la información de uno de sus amigos y sin duda quedé enamorada, fascinada. Todo me hizo lógica en cuanto escuché todo. Debo ser sincera y no comprendí gran parte, pero lo que sí sabía es que venía algo grande y estoy muy emocionada por todo lo que viene aún. Y bueno, van a escuchar acerca de Flash, una compañía de ACN, American Communication Network, por sus siglas, y es la primer compañía que te premia a ti y a mí por algo en lo que eres experto, que es recomendar. Todos los días recomendamos libros, películas, restaurantes y nunca somos premiados por eso, pero aquí en Flash lo hacen y nada más y nada menos que por recomendar los servicios esenciales que ofrece. Formamos parte de las principales asociaciones en venta directa y distribución de servicios y contamos con los más altos reconocimientos y premios. En la parte inferior van a poder observar algunos de ellos y déjame comentarte que dentro de esos se encuentra, bueno, nos recomendó la revista, perdón, nos premió la revista IN500. A los cinco años de habernos lanzado ya nos estaban posicionando en el número 22 y a partir de ahí nos hemos conservado en la número uno y hemos tenido grandes resultados. Y bueno, déjame te cuento cuál es nuestra misión y que es empoderar a personas como tú y como yo para poder ofrecernos la oportunidad de generar ingresos como lo hacen las grandes compañías de servicios esenciales que ya conoces actualmente y por los que estás pagando. Y ya tenemos una trayectoria de 27 años, estamos operando desde 1993, ya nos encontramos en 27 países, 4 continentes y en los últimos 5 años hemos facturado más de 4 billones de dólares y gracias a esto nos ha permitido adquirir millones de clientes y por ende nos ha permitido ser la compañía número uno en distribución directa. En sus pantallas se están viendo nuestra sede principal que se encuentra en Charlotte, Estados Unidos, que es la principal, pero también tenemos sedes ubicadas estratégicamente en todas las regiones en las que nos encontramos operando como lo son Colombia, Países Bajos, Polonia, Australia, Tokio, Japón y Corea del Sur y muchos más. Y bueno, déjame te cuento un poquito de nuestro modelo de negocio. Seguro te estás preguntando, bueno, si ya tiene 27 años operando, ¿por qué nunca había escuchado de esta compañía? Y bueno, es porque nuestra compañía no usa la publicidad tradicional como otras, nosotros no te bombardeamos en la televisión, no usamos telemarketing, buzoneo, sino que nosotros usamos el mejor modelo de negocio y la mejor publicidad que puede existir, que es a través del boca en boca, es decir, nosotros nos vamos recomendando y así es como te enteras de nosotros y a esto se le llama marketing de relaciones. Y los servicios esenciales que ofrecemos tanto para el hogar como para las empresas, actualmente en Latinoamérica son la telefonía móvil, que es Flash Mobile, nuestro servicio estrella, lo tenemos en Perú, Colombia y México, también contamos con televisión satelital en Colombia, con nuestro asociado Direct TV, al igual que internet de alta velocidad en Colombia y México, con nuestro socio Retemex, y también contamos con servicio de seguridad en México, con nuestro socio ADT, que es muy reconocido. Y lo más impresionante de todo esto es que también en otros países contamos con otros servicios, como lo son el teléfono para el hogar, la electricidad y gas y el procesamiento de pagos. Y si todos estos servicios te parecen impresionantes, déjame contarte que lo mejor está por venir en el primer trimestre del próximo año, ya que nuestra compañía se acaba de asociar con Total Play. Cuando yo escuché esto dije, wow, o sea, esto va para más. Si cuentan con todos estos servicios, yo conozco Total Play, es muy conocido aquí en México, y dije, esto está enorme. Entonces, imagínense, todo lo que viene para la compañía es algo grande. Y también contamos con muchos servicios esenciales en Estados Unidos. Actualmente son el celular, el internet, contamos con paquetes de teléfono, teléfono fijo de internet, televisión, energía, seguridad de automatización, proceso de pagos, protección de identidad. Y pueden observar los socios con los que contamos también en la parte inferior, que son los que nos permiten llegar a los clientes con los que contamos en Estados Unidos. Y quiero que presten mucha atención en esta plantilla, porque son parte de todos los aliados estratégicos con los que contamos. Varios ya los conocen, como son AT&T, Dish, Movistar, Sky. Y esto a mí, en cuanto vi todo esto, me dio una confianza impresionante, porque dije, sí, es increíble el músculo financiero y el poder que tiene nuestra compañía, como para tener todos esos aliados estratégicos con los que ya contamos. Y lo cual nos hace ser altamente reconocidos y crear muy buenas relaciones. Y, bueno, déjame contarte que también, además de todo eso, contamos con un plan de referidos, que es el B por 5 para México y Colombia, o el B por 7 para Perú, que prácticamente consiste en que si tú nos recomiendas o nos refieres con tus familiares, amigos o conocidos, tú ya puedes obtener tu saldo de servicio móvil gratis, completamente gratis, simplemente con recomendarnos, así de fácil, así de sencillo. Y esto es único porque somos los únicos en el mundo que te podemos ofrecer tu servicio gratis, totalmente gratis. Aquí ya hay muchísimas personas en la compañía que llevan años sin pagar su servicio y es algo impresionante. Y, bueno, algo que a mí realmente me robó el corazón y en cuanto lo escuché, dije, yo tengo que formar parte de esto sí o sí, y es que además tenemos alianza con los bancos de alimentos de México, Colombia y Perú. Y esto quiere decir que cada vez que tú renuevas o haces recargas, estás apoyando a que un niño tenga de comer. Y a mí eso me encanta porque yo ya sé que estoy poniendo mi granito de arena, perdón, simplemente con usar mi servicio de telefonía en celular. Y es algo digno de aplaudirle a nuestra compañía porque es una causa hermosa. Y, bueno, las dos maneras con las que tú puedes comenzar con nosotros es hacerte cliente de cualquiera de nuestros servicios, pero en el caso de la telefonía celular es algo increíble porque tú, para empezar, conservas tu número de teléfono. Contamos con más de 100 mil puntos de recargas. Contamos con las tarifas altamente competitivas a nivel mundial, si lo puedo decir, y además te cuentas con nuestro programa de referido que te permite tener tu saldo gratis. Y además de todo eso, estás apoyando a que un niño y familias tengan de comer. Y la otra es haciéndote Brand Leader, líder de marca, que esto que es, es decir, que tú ya vas a poder generar ingresos de miles de personas cada vez que estén utilizando sus servicios esenciales. Y, bueno, al principio pueden ser decenas, centenas, pero al final, como lo comenté, pueden ser miles. Y, bueno, para la siguiente parte, quiero dejarlos con una persona que aún no tengo el gusto de conocer tampoco, pero sin duda también su trayectoria es impresionante. Es un chico que inició a sus 17 años y recién acaba de cumplir sus 18, pero ha logrado cosas impresionantes. Él se encuentra en Jacona, Michoacán, y ya cuenta con más de 50 socios y le está dando de comer a 300 niños. Los dejo con nuestro líder ejecutivo de equipo, David Esqueda Rodríguez. ¡Guau, Fer y Alex! ¡Qué gran presentación acaban de hacer! Los felicito porque sé que van empezando y a pesar de eso, podríamos acabar aquí. Podríamos decir, ¿saben qué? Hasta aquí ya se dio mucha información muy importante que es totalmente válida para poder arrancar este negocio. ¿Por qué? Porque ya se te dijo que son servicios esenciales, que ojo, ya se pagan y no se pueden dejar de pagar. Lo vimos en la pandemia. Estamos ya en 27 países. Llevamos ya 27 años. Así que esto es algo que ya es y que va a seguir siendo contigo o sin ti. Y el plan es que sea contigo para que te beneficies de todo este gran pastel. Pero, ¿qué crees? Estamos de buenas y te vamos a decir cómo es cómo puedes ganar. Y antes de empezar con eso, quiero practicarles mi testimonio rápidamente. Yo, David Esqueda, 18 años ya, acá ahora se me olvidó. Estaba en una etapa en la que no sabía qué quería, no sabía qué iba a hacer, no sabía a dónde quería llegar y por lo tanto estaba perdido. Pero, ¿qué creen? Un gran día, un gran líder, Sergio Valle, de mis mejores amigos y hermanos de la iglesia, me habla y me dice, oye, David, ¿sabes qué? Acabo de encontrar una gran oportunidad. Llevo seis años trabajando para la misma compañía, ingeniero, especializado. Y, ¿qué crees? No me han dado las vacaciones que me iban a dar, el ingreso extra no me lo han dado y, ¿qué crees? Las horas extra menos me la pago. Y esto me ha llevado a que ni yo ni mi esposa podemos tener la vida que siempre soñamos y que queremos tener. ¡Wow! Y le dije, oye, Checo, ¿y yo qué puedo hacer por ti? Y dice, excelente. Yo quiero que me apoyes siendo mi cliente de telefonía. Pruébalo cuatro meses. Si te gusta, continúas y si no te gusta, no te preocupes. Yo te ayudo a que vuelvas a tu compañía. Le dije, claro que sí, Checo, vente. Ojo, ni le pregunté cómo se llama la compañía, qué planes hay, cuánto cuesta, nada. Le dije, claro que sí, Checo, vente y hagamos lo que se tenga que hacer. Estando aquí en la casa de ustedes, me dice, oye, David, otras dos cosas que me encantaron es que puedo ayudar a cuantos niños yo quiera y personas mayores. ¿Por qué? Porque como ya lo dijo Fer, cuando las personas usen y paguen servicios que ya no van a dejar de usar ni dejar de pagar. Y no solo eso, sino que estoy participando para unos muy grandes bonos de arranque rápido que ahorita se los voy a mencionar en adelante. ¿Y qué creen? Que me sumo a la empresa. Vi un Zoom, me sumé y el día de hoy me encuentro aquí ya con seis meses de formar parte de esta gran compañía. He generado más de 70 mil pesos y como dijo María Fernanda, tengo más de 50 socios distribuidores y como equipo le estamos dando de comer a más de 300 mil. ¡Wow! ¡Wow! Que hace seis meses no estaban comiendo. Gracias a que a nuestra compañía que está comprometida con todos. Y ahora sí, déjame pasar a lo siguiente, que si tú decides arrancar como un gran líder, ¿qué vas a tener? Vas a tener un negocio en línea en 27 países. Atención a clientes. ¡Ojo! Hay más de 1,500 personas que están a tu disposición y a la disposición de tus clientes. O sea que si hay alguna falla en el sitio de tu cliente o en cualquier de los servicios que distribuimos, ¿qué crees? No te preocupes. Hay 1,500 personas esperando a que les llamen para resolver los problemas y lo resuelven rápido. Tienes también un sistema de seguimiento de reporte y ha aprobado por 27 años de éxito. Aquí no te preocupes si no has hecho la prepa, no has hecho la secundaria, no tienes carrera, no tienes experiencia laboral, no te preocupes. Aquí te damos un sistema que todos usamos. La única manera de que falles es no usando el sistema y es muy sencillo. Y no solo eso, sino que vas a poder participar de las grandes alianzas que tenemos ya con más de 70 empresas que Fer nos dijo. ¿Y qué valor puede tener esto? Un negocio en línea internacional con soporte, con sistema ya con 27 años. Para México 6,700 pesos. 7,391 ya con envío y primer paquete de SINX. Para Colombia, para Perú, perdón, 975, 995 soles y para Colombia 975 millones. Y ahora si me puedes apoyar por favor pasando a la siguiente. Sí, ¿Cuál es nuestro plan de compensación? Ahora sí, agárrense porque viene lo bueno. Supongamos que tú eres el de azul y los de morado son personas que tú conoces, amigos, familiares y crees, dices, oye, ¿sabes qué? Ayúdenme aprobando los servicios. ¿Qué crees? Van a salir el servicio y cada que ellos lo usen y lo paguen tú vas a ganar hasta el 10% de ingreso residual. El ingreso residual por si no lo han escuchado es algo que haces una sola vez y estás cobre y cobre y cobre y cobre. Es el ingreso más poderoso. Hasta el 10% de tus clientes directos. Pero si tú dices, oye, ¿sabes qué? Me interesa hacer lo que están haciendo ustedes, crear equipo porque es mucho más inteligente trabajar en equipo. Invitas a dos personas campeonas como tú que arranquen contigo. De los clientes que toda tu organización haga, tú vas a estar cobrando hasta el 6% de ingreso residual. Ojo, de clientes que tú no hiciste, que tú no conoces, pero que sí vas a estar cobrando ahí. Y la última manera es por ayudar. A mí me encanta ayudar a las personas y a todos los que estamos aquí también ¿y qué crees que dice la compañía? ¿Sabes qué? Si cada que alguien se sume a tu equipo, tú lo ayudas a que se califique con sus primeros cuatro o cinco clientes, a ti te vamos a dar un bono. Nos pagan por ayudar. Es algo increíble. Y ahora pasando a un caso hipotético, hablando sobre la segunda manera de ganar, creando equipo. Supongamos que tú haces nada más 40 clientes de telefonía. 40 nada más. Obviamente los conoces, conoces a muchas más personas que usen y que lo paguen. Y supongamos que tienen un consumo promedio de 200 pesos cada uno de ellos. Y que tú invitas a esas dos personas, dos campeones, dos ganadores, dos empresarios, dos emprendedores, que sabes que van a ver la oportunidad y la van a tomar. Y que ellos hagan 40 clientes cada uno. Ojo, ya en tu primer nivel vas a tener 80 clientes que tú no conoces y que tú no hiciste. Y en el segundo nivel van a ser ya 160. Y así se van multiplicando de dos en dos. Dos que le dicen a dos, dos que le dicen a dos. Y llegando al séptimo nivel, tú vas a tener una organización de 255 socios distribuidores, 255 empresarios, 255 campeones. Y cada uno con 40 clientes vas a tener ya una organización con 10,200 clientes. Ojo, que lo están usando y pagando el servicio que ya no pueden ni dejar de usar, ni dejar de pagar. Y puedes ver los porcentajes. Como la compañía, mientras más equipo tenemos, mientras más personas hay, más nos paga. Siendo que en la mayoría de las otras compañías es al revés. Nos paga menos. Pues aquí no. Si tú logras este caso así de simple e hipotético, tú estarías generando mensualmente 4,182 dólares. Más de 80,000 pesos mensuales de ingreso residual. ¿Quién ya gana eso? Esto cambia tu vida totalmente. En la región que yo vivo, el sueldo promedio alto es de 15,000 pesos. Personas tituladas con maestría, especializados. Y aquí, puedes llegar a ganar lo que tú quieras. Yo no te digo que vas a ganar esto que se ocupa trabajo. Te digo que puedes ganar eso y mucho más. Y hablando de la tercera manera de ganar, por ayudar a las personas, dependiendo de la posición en la que tú te encuentres, es lo que se te va a pagar. Ejemplo, yo actualmente soy un ETL. por cada persona que se sume y haga sus primeros cuatro o cinco clientes, la compañera me dice, ¿sabes qué? Estás haciendo bien tu trabajo, estás ayudando bien a tu nuevo equipo, ahí te van 800 pesos. Y hemos tenido semanas, nada más sin mi equipo, que se suman más de 10 personas y se califican. Imagínate, 8 mil pesos nada más por ayudar, aparte del residual y de todo lo demás. Pero siempre decimos que la meta es llegar lo más rápido posible al TC, donde todo cambia, donde todos nos ponemos contentos. ¿Por qué? Porque pueden ver que de 800 aumenta a 2,300. Entonces, supongamos que esas 10 personas se suman y yo soy TC. Ya no son 8 mil, son 23 mil pesos semanales. solo por ayudar. Este es un muy gran ingreso. Y no solo eso, sino que la compañía dice, a nuestros top productores se van a ganar viajes. ¿A quién le gusta viajar? A todos, obviamente. Desde que sales de tu casa, agarras el taxi, vas para el avión, luego vas a donde la compañía nos diga que son los mejores lugares de todo el mundo hasta que regreses a tu casa todo pagado. ¡Wow! Y ahora sí que bien a gusto. ¿Sólo por qué? Por trabajar y por ayudar a personas. ¿Y cómo es que logramos todo esto? Gracias a capacitaciones locales que tenemos todo el tiempo, entrenamientos en línea, eventos nacionales que lamentablemente no hemos podido tener por el tema del COVID, pero ya en 2021 los reactivamos y equipo de soporte de la compañía. Siempre nos están apoyando y lo puedes ver aquí. Este es tu propio negocio, pero nunca vas a estar. Y yo soy la prueba de eso, totalmente. Yo sé que si a mi líder Gerardo Vázquez o Sergio Valle que se encuentran aquí, les hablo a cualquier día y a cualquier hora para pedirles cualquier cosa, me ayudan. Ese es el tipo de líderes que tenemos. Dejan la piel por su equipo. Y no solo eso, sino que somos el único equipo en la compañía que tenemos Universidad de Negocios. Todos los miércoles a las 9 de la noche. Así que si te interesa, por favor, mándenle a sus invitados la liga para que se conecten. Y entrenamientos el sábado. Aquí vamos a darte para que aprendas muchísimo. Todos los sábados tenemos entrenamientos donde tenemos muy buena información de las mejores personas especialistas. Y esto no podría ser real o creíble si no hubiera historias de decir. Te voy a decir dos nada más. La primera es de Manuel Velderrain, que es un director regional ya de 23 años. ¿Y qué crees? Él a los 15 años dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Saben qué, papás? Yo quiero salirme de estudiar y quiero entrar en el mundo de los negocios. Sus papás lo apoyaron y a la edad de 17, 18 años él ya tenía un gran ingreso, ya tenía muchos negocios. Estaba alrededor de 30, 40 mil pesos mensuales. Entonces imagínate a los 17, 18 años tener esos ingresos de tus propios negocios. ¡Wow! Es algo increíble. Te sientes el dueño del mundo. ¿Pero qué crees? Una mala jugada con una mala persona y perdió todo. Tuvo una deuda de 35 mil dólares. Imagínate a los 18 años de ver todo ese dinero, traer esa carga. ¿Qué crees? Su mamá vio una presentación como la que estás tú hoy aquí. Le dijo, oye, Manuel, ¿sabes qué? Creo que te puede interesar. Él fue, la vio, se encantó con la presentación, con el negocio, con la oportunidad. ¿Pero qué crees? Le dio más de 700 mil dólares. Y fue por última vez con sus papás para que lo apoyaran y gracias a Dios lo apoyaron, como lo hicieron conmigo y tiene un equipo ya de más de mil socios distribuidores. Empezó a los 19 años y a sus 23 días un director regional para la expansión de toda América Latina. Y pasándonos del otro lado de la moneda, con Omar Ahumada, nuestro vicepresidente regional, récord latinoamericano, en seis meses se hizo vicepresidente. Él ya con empresas, negociante, con buenos ingresos, pero ¿qué crees? No tenía tiempo. Y hay miles de personas que están así. Están en negocios familiares o propios incluso, pero el negocio es dueño de ellos, no ellos son dueños del negocio. Él se dio cuenta de eso, de que no tenía el tiempo que quería, de que no podía pasar el tiempo que quería con su familia. Vio la oportunidad, se sumó y ha tenido todo el éxito que lo acabamos de tener aquí en la ciudad, gracias a Dios. Omar, qué gusto tenerte aquí. Y esas son las historias que nosotros tenemos. Esto es algo como lo mencioné en un principio, que ya es y va a seguir siendo contigo sin ti. La cuestión es que sea contigo. Y ahorita tenemos unos bonos impresionantes para México de 646 mil pesos por arranque exclusivo. A ver, no hay nadie que te dé esta oportunidad. Más de medio millón de pesos solo por arrancar con todo. Solo por arrancar decidido a trabajar, dedicarte, darle tu tiempo. Si te interesa saber cómo los puedes ganar, contacta a la persona que te invitó y él te va a dar toda la información. Y ahora, pasando a la siguiente diapositiva, pueden ver cómo tenemos reuniones, cómo llenamos estadios. Más de 30 mil personas en Europa. ¡Wow! Y todos con una energía súper alta, con una sonrisa de oreja a oreja. Pueden ver las fotos a nadie. Pueden ver serio o triste. ¿Por qué? Porque están con flash. ¿Y cuál es nuestro plan? Ya estamos en México, ya estamos en Colombia, ya estamos en Perú. Vamos a pasar a la segunda fase, que es Chile, Argentina. Luego seguimos con Costa Rica, Guatemala, Panamá, Ecuador. Y después de eso, nos pasamos al gigante que es el delcibo. Acá decimos los líderes, como que me quede con el 1%. Como que me quede con el 1%. con eso, ya tienes unos ingresos que no puedes ni imaginar. Esto es a lo que te estamos invitando. Y ahora, pasando a la siguiente, tú tienes tres maneras de comenzar. La número tres es que digas, ¿sabes qué? Me veo ahorrando mis servicios, ayudando a que coman niños y personas mayores y apoyando a mi amigo familiar que me invitó a la presentación. Excelente, te lo vamos a agradecer muchísimo. Y quiero decirte que tenemos los mejores planes. O, si eres la segunda persona que dices, oye, ¿sabes qué? Me parece interesante porque es una gran oportunidad, pero me falta algo de información, ocupo saber más. Contáctale con la persona que te invitó y él te va a dar toda la información y puedes ver nuestras dos páginas www.asn.com o www.ui600.com Ve a la fuente, no vayas y le preguntes a la que vende enchiladas o al que vende tacos. No, no vayas y les preguntes de negocios, de un negocio multimillonario internacional. No vayas y le preguntes a alguien que está quebrado. Ve a la fuente o la primera persona es que tú digas, oye, ¿sabes qué? Como yo, esto es una gran oportunidad y quiero formar parte de esto ya. Quiero empezar a crear un imperio ya. Quiero empezar a ayudar personas ya. Empezar a generar ingresos de servicios que todos usan y todos para. Si te dio sentido, vamos a empezar activando tu sitio web personalizado. Asiste al próximo entrenamiento que es el sábado y en algunos lugares ya estamos teniendo entrenamientos presenciales. Conviértete en tu primer cliente, ¿no? Sería ilógico que tú sigas con AT&T, con Excel, con Movistar y tengas tu propia compañía en su lugar. Por favor. Despierta el interés y filtra todos tus contactos. Empieza con tu mercado caliente. Organiza tu primera presentación mañana, pasado mañana, porque esto es rápido. Al éxito le gusta la velocidad. Empieza a construir tu equipo y aumenta tus clientes día a día, porque la constancia es lo que te lleva al éxito. y recuerda que Flash eres tú y somos todos. Muchísimas gracias y Gerardo, si nos puedes apoyar tomándonos una foto, si pueden prender sus cámaras, te los voy a agradecer. Claro que sí, David, felicidades. Qué orgulloso me siento de estos jóvenes 16, 18, 22 años. Espectacular presentación acaba de dar en casi 30 minutos. Nos acaban de explicar todo. Muchísimas gracias y por eso se encuentran al frente de ustedes. Por último, me gustaría comentarles que el día de mañana tenemos una presentación especial para Latinoamérica. Pónganse en contacto ustedes que están siendo invitados a la noche del día de hoy para que les compartan la liga del día de mañana. Va a ser a las 6 de la tarde tiempo de México, 7 de la noche tiempo de Perú y de Colombia, donde nuestro vicepresidente Omar Omada para el corporativo va a dar una presentación espectacular y tú quieres escucharla. Así que nos vemos el día de mañana y por otra parte vamos a tomarnos una fotografía que es algo que nos gusta, lo tenemos como tradición. Aquí veo a nuestro director regional futuro vicepresidente Ramón Casate con su logotipo de Flash. Así es que todos sonriendo vamos a estarnos listos a la una, a las dos y a las tres. Recuerden que Flash eres tú y somos todos. Que tengan excelente...